Si últimamente has visto muy limitadas tus salidas fuera de casa, no desesperes. En este caso, el encierro es protección. Ya lo sabes, las personas mayores tenemos mayor riesgo al contraer el famoso coronavirus. Por ello, como medida universal, se ha recomendado que nos quedemos en casa. Por supuesto que este encierro será temporal. Prepara una buena dotación de alimentos naturales y por ahí algunos congelados. Otra con tus medicamentos y avisa a familiares o amigos cercanos que estarás en resguardo preventivo. Sería ideal que algún vecino o vecina también estuviera informado para solicitar algún tipo de apoyo que evite que te desplaces fuera de casa. De cualquier manera, ten a la mano teléfonos de servicios a domicilio, tanto de alimentos y farmacias como de taxis y de la persona a la que se llamaría en caso de alguna emergencia. El encierro no impide que puedas estar en contacto vía telefónica, videollamada o correo electrónico con las personas que te aman y con las que te diviertes. Atrévete a usar la tecnología a tu favor. Vejes creativa te recuerda, en estos tiempos del coronavirus, nuestro encierro es protección.